La Delegación Generaleña de Tenis de Mesa está lista para buscar la mayor cantidad de cupos posibles en las próximas eliminatorias que se realizarán rumbo a Juegos Deportivos Nacionales. Sí, bueno, viene la eliminatoria para el 29 y 30 de octubre, ya la tenemos casi que encima, ¿verdad? Hemos estado con una preparación muy fuerte, la verdad que sí. Hay días donde, por motivos de colegio, de escuela, uno entiende que los chicos no pueden venir, pero creo que estamos luchando hasta contra eso, ¿verdad? Para tratar de que ellos asistan, hemos acomodado los horarios de una y otra manera para tratar de evitar esos chocos con catecismo, con escuela, con colegio y así poder tener la mejor preparación. Yo creo que este ranking fue una prueba, una prueba y una prueba que creo que la pasamos positivamente porque tuvimos una mejoría de los torneos pasados a este de 0 a 100. O sea, fue un cambio muy radical que de mi parte vengo muy contento porque sé que podemos hacer muchas cosas en la eliminatoria y ojalá clasificar a todos. Martínez es claro que el objetivo es clasificar a la mayor cantidad, pero es consciente que la competencia es dura. Sin embargo, rescata la gran proyección que tienen los atletas del Cantón. Incluso desde años atrás, varios han sido convocados a selección nacional. Claro, bueno, nosotros en los últimos años siempre hemos tenido atletas en selección nacional, ¿verdad? El ranking es un parámetro para la federación para medir los preseleccionados. Siempre los seis primeros de cada ranking están en la preselección y ya después de ahí se usan por medio de controles y ahí eligen a los cuatro. Nosotros, bueno, tenemos los que muy a menudo siempre han estado en las selecciones, ¿verdad? Y aparte de ellos, vemos algunos con potencial que para el otro año es muy probable que ya puedan estar en la selección. Y eso es lo que siempre tratamos, o sea, de aportar no solo a nuestro cantón, sino también a nuestro país. Esta eliminatoria se desarrollará en la Sala Nacional de Tenis de Mesa, ubicada en el Parque de La Paz, el próximo 29 y 30 de octubre.